¿Qué es lo que se hace para las mujeres? Pues es importante ese aspecto y bueno, siendo mi segundo día lo que sí que he notado son mareos, como vértigos que se te va la cabeza y bueno, bastante ansiedad. Sobre todo he notado como ganas de llenar los pulmones de aire y bueno, como una especie de obsesión todo el rato pensando en lo mismo, en ahora voy a fumar, ahora voy a fumar. Es como que mi cabeza todavía no ha asimilado, que no voy a fumar más. Y bueno, simplemente es eso, es todo el rato recordando lo mismo y evitando eso, después de comer como un chicle o bebemos agua, es importante beber agua. Intentar cambiar los hábitos, no beber alcohol, sobre todo es importante no beber alcohol porque el alcohol incita a fumar. Y evitar todo tipo de tentaciones. Yo creo que lo ideal es tener un aliciente. Yo por ejemplo, la aliciente que hemos cogido, porque aparte también yo tengo a mi marido que ha dejado de fumar junto a mí, o sea que tengo un apoyo también. Y la aliciente que tenemos es que vamos a intentar ahorrar con este dinero que no vamos a gastar en un coche. Entonces tenemos la ilusión esa de que ese dinero va a ir hacia algo que nos gusta, que nos va a aportar algo muy bueno. Entonces es importante eso, invertir el dinero que íbamos a gastar en tabaco en algo que nos guste y nos aporte algo. Eso es una gran aliciente. Apoyarnos en eso, en que si vamos a comprar el tabaco ya no vamos a tener esa cosa que queremos. Porque realmente si nos ponemos a hacer cuentas, que eso es lo primero que tenemos que hacer, es un gran ahorro lo que vamos a obtener. Muchos beneficios. Nosotros hemos calculado que en un mes son unos 120 euros aproximadamente. Yo sé que al año son 1500 euros, más o menos. Y es bastante, si te pones a pensar al año 1500 euros, es una pasta. Y bueno, mucha fuerza de voluntad, sobre todo no dejarnos invadir por el miedo, por los mareos, yo es lo que más me asusta. Son los mareos que me vienen, los vértigos, que intento no pensar en ello y dejar pasar. Además he leído por internet que a las tres semanas, más o menos, se va esa ansiedad, esas ganas tan inmensas de fumar. Esperaremos esas tres semanas, a ver qué pasa. Yo os iré contando día a día y espero que muchos os apuntéis a este gran reto. Adiós.